Es la magia de tu cuerpo, el perfume de tu aliento, es el fuego de tu guerra que me tiene prisionera. El veneno dulce de tu encanto, es la llama que me va quemando, es la miel de tu ternura, la razón de mi locura. No soy nada sin la luz de tu mirada, sin el eco de tu risa, que se cuela en mi ventana. Eres dueño del calor sobre mi amor, de mis noches de nostalgia, de mis sueños y esperanzas. Eres piel morena, canto de pasión y arena. Eres piel morena, noche bajo las estrellas. Eres piel morena, playa, sol y palmeras. Eres piel morena, sueño de mi primavera. Son tus besos, dulce fruta que me embriaga, que se nega mis tristezas y devuelve a fin la calma. Eres piel morena, playa, sol y palmeras. Eres piel morena, noche bajo las estrellas. Eres piel morena, playa, sol y palmeras. Eres piel morena, sueño de mi primavera. A mí son tus besos, dulce fruta que me embriaga, que se nega mis tristezas y devuelve a fin la calma. Soy prisionera, de tu amor en la alborada, de tus besos, tus caricias, que se quedan en la luna. A mí son tus besos, tal vez a ti. ¡A mí son tus besos, tal vez a ti! A mí son tus besos, tal vez a ti. A mí son tus besos y sombras, que light tu видите la práctica, que se queman tus besos, tal vez a ti. Mi delirio y mi condena Es la magia de tu cuerpo Pues el espume de tu aliento Es el fuego de tu hoguera Que mi bien y prisionera Ay caramba Es morena Que eres sol y arena Es morena Mi delirio y mi condena Eres suave como el viento Eres dulce pensamiento Eres dulce pensamiento Mi delirio y mi condena Mi delirio y mi condena